Hola seguidores de YouTube, he recolectado un nuevo y muy buen pack de imágenes para hacer ciertas cosas que se les ocurran, yo solo se las he facilitado por medio de Megautoad. Y como siempre, dejaré el link y todo lo demás en el mismo lugar, en la descripción. Bueno aquí estamos viendo las 3 carpetas que incluye el combo y el archivo ya comprimido. Que les aparecerá esta ventana al abrirlo, solo eligen la ubicación en donde quieren que descomprima los archivos, luego pinchan en instalar esperan y listo. Ahora se las mostraré a continuación, la mayoría son negras tribales como para hacer ciertas cosas, no se yo, bueno mejor veanlas ustedes. Espero les gusten ya que son varias. Gracias. 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 Ha llegado el final. Oye tú, pedazote de mierda eso lo digo yo. Ha llegado el final. Jajajajajaja. Adiós. Gracias por ver el video.